Y este mes de noviembre, nuestro programa 360 se encuentra en la ciudad de Maracaibo, a objeto de dar cobertura a una de las ciudades más importantes del país, que en este mes se encuentra de fiesta, las fiestas de La Chinita. Para tal fin, tenemos como invitado en esta parte de nuestro programa a Willy Casanova, quien es alcalde de la ciudad de Maracaibo, y a partir de este momento se suma al equipo de 360. Bienvenido, alcalde. Saludos, Ori. ¿Cómo está la cosa, hermano? Excelente. Bueno, bienvenido a Maracaibo, en feria de La Chinita. Este diciembre y este fin de año, las fiestas de La Chinita van a tener una particularidad, y que es una buena noticia que tanto chavistas como opositores están celebrando, que es el saneamiento del mercado de las pulgas. Háblenos un poco de la actualidad y cómo se encuentra este proceso. Bueno, mira, como ya tú sabes, tuvimos que intervenir en el mercado de las pulgas para comenzar a sanear la economía no solamente de Maracaibo y del sur, sino también de Venezuela. Recordar que en ese mercado comenzó a operar el bachakerismo de alimentos, de medicinas. Comenzó en ese mercado y luego se diseminó por todo el país la compra y venta de efectivos y otros males que pusieron en práctica allí y luego replicaron en todo el país. Entonces, el golpe que nosotros dimos a las mafias transnacionales de correrlas, desplazarlas del mercado de las pulgas es significativo para la economía nacional. Pero además, aprovechamos para, digamos, liberar las calles del casco central de la economía informal que se había apoderado de las aceras principales, de las fachadas, de edificios hermosísimos. Y bueno, estamos en pleno proceso de recuperación. Todavía estamos retirando, digamos, los escombros y la chatarra. Estamos desarrollando el día 31 y primero va a haber un congreso ciudadano para discutir el renacer del casco central de la ciudad de Maracaibo en tres ámbitos. Arquitectónico, cultural y económico. Para que, bueno, toda la ciudad participe en lo que es la recuperación del casco. Ahora, estamos trabajando en la recuperación de la avenida principal, en su iluminación, en la recuperación de las aceras y los brocales. Y ahí, bueno, requerimos el apoyo también del gobierno nacional para meternos con mucha fuerza, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Turismo, porque esa zona es una zona de interés turística. Con la ministra Estela hemos venido conversando para activar, bueno, todo el desarrollo económico vinculado a las zonas de interés turística. Ahora bien, obviamente la recuperación de las pulgas es una noticia positiva por lo que ha eliminado. Pero ahora hablemos en un sentido contrario. ¿Cuáles son las potencialidades hacia el futuro de un área tan céntrica como las pulgas que ahora está despejada? Bueno, mira, estamos viendo aquí atrás el lago, perdón, el puente sobre el lago, ¿no? Desde el mercado de las pulgas se aprecia, desde la avenida Libertador se aprecia la otra cara del puente sobre el lago que estaba completamente eliminada por la buonería, por la economía informal y por construcciones ilegales. Fíjate que más de 200 edificaciones han sido demolidas que se construyeron en espacios públicos. Bueno, ya ese espacio ha sido rescatado para el pueblo. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo? Bueno, desarrollando un plan con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael Urdaneta, de la Universidad del Zulia, ¿verdad? Estamos desarrollando con el Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura y con las firmas de arquitectos reconocidas en la ciudad, todo un plan, todo un proyecto para el desarrollo económico del casco central. Porque nosotros creemos que tiene la potencialidad para convertirse en uno de los cascos centrales más importantes de América Latina. Y no estoy exagerando, soy maracucho, pero no estoy exagerando en esta oportunidad, porque tenemos ahí mismo el puerto, tenemos el lago, tenemos una vista hermosísima del puente y además, bueno, unas edificaciones que datan de 100, 200 años. Hay una iglesia que ya está desacralizada, que tiene más de 250 años de construida, la iglesia San Felipe Neri, donde también vamos a hacer unas intervenciones importantes. Lo bueno es que estamos articulando un solo plan, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal. ¿Vale en favor de quién? En favor de Maracaibo y en favor de devolverle la ciudad al ciudadano. Ahora bien, nos encontramos en la etapa ya decembrina, noviembre y diciembre. Y estos meses son particularmente significativos en cuanto a lo que se refiere a la generación de basura y de desechos sólidos. Muchos reportes han habido en internet de problemas en la regularización de la recolección de la basura. ¿Cómo están atajando este problema y sobre todo lo que va a ser el incremento de la generación de desechos sólidos? Bueno, miren, en primer lugar, mencionar que aquí hubo nueve años de abandono en cuanto al tema del sistema de recolección de la basura. Y bueno, fueron destruyendo de manera progresiva, al no invertir y al no mantener, los equipos fueron destruyendo tal. El caso de cuando yo llego a ser alcalde hace diez meses atrás, no encuentro un solo equipo en propiedad de la alcaldía. ¿Cuál fue la primera tarea? Bueno, atender la emergencia. Cerros de basura que estaban en todas las esquinas de la ciudad, ahí fuimos avanzando. Luego creamos nuestra empresa de reciclaje, que ya está funcionando, Recimara, para la clasificación de los desechos y el aprovechamiento del material que tiene algún valor de la basura. Ahí estamos trabajando de manera bien fuerte. Luego regularizar todo aquel que estaba comprando material proveniente de la basura, que generaba un caos en la ciudad porque hasta la bolsa, hasta lo que llaman ellos la película, se la llevaban para comercializarla sin ningún tipo de permiso ni de control sanitario. Y bueno, ahora estamos en el proceso del equipamiento. El día viernes 26 del mes de octubre nos acompañó el camarada, hermano, ministro Erick Rangel a la entrega de 32 equipos que la alcaldía adquirió para la limpieza de la basura. Y por supuesto también lo que nos ha dado el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro nos ha enviado un equipamiento de unas máquinas amarillas, de unos camiones recolectores. Nos informó el ministro que el mes de noviembre, al final de este mes, vamos a recibir también otro equipamiento importante y poco a poco, bueno, atender la emergencia. ¿Ahora qué pasa? Ahora tenemos nosotros una propia capacidad de 32 equipos, pero también tenemos los recursos porque construimos una ordenanza que nos permite ir adecuando el cobro de la basura en la medida que aumenta el costo de la operación. Lo que nos va a permitir entonces tener nuestros equipos y tener también los equipos que regularmente veníamos alquilando durante el año para la recolección de la basura. Así que auguramos nosotros para este mes de noviembre y el mes de diciembre ya comenzar a cerrar lo que por año fue un gran problema en la ciudad de Maracaibo. ¿Nuevas compactadoras? Sí, claro, nos entregaron tres nuevas compactadoras a nivel nacional y el ministro nos informó que nos va a entregar cuatro más antes que termine el mes de noviembre. Ahora bien, otro de los temas relevantes de la temporada decembrina en toda Venezuela, y Maracaibo no es la excepción, es el tema de la seguridad. La policía municipal de Maracaibo, ¿cómo está atajando el tema de la seguridad y sobre todo los reclamos de algunos vecinos de mejorar el tema del patrullaje? Sí, bueno, mira, aquí en Maracaibo renació la policía municipal, ¿no? Se lo habían acabado completamente, tanto que el gobierno tuvo que intervenirla ya en su fase final cuando incluso en un incidente que hubo en una organización de Maracaibo liquidaron a dos policías por no tener los chalecos, digamos, adecuados y las pistolas no estaban en funcionamiento, ¿no? La policía renació, recuperamos el helicóptero, el parroquiano, hemos recuperado más de 40 patrullas, el gobierno nacional nos dio 10 vehículos más 25 motos, hemos venido recuperando las sedes de las policías que estaban completamente destruidas, la de la Circunvalación Número 1, Atagro, y la del Parque Vereda del Lago, ¿verdad? Pero además, lo más importante, recuperamos la academia de policía que tenía ocho años que no graduaba un policía en Maracaibo. Hoy, 204 jóvenes están formándose, en el mes de enero entran, ingresan 500 jóvenes más y el compromiso que nosotros asumimos en la campaña electoral es que antes de cumplir los dos años íbamos a tener 1.500 nuevos policías en la calle. Pero el gobernador es el gobernador de la seguridad, él ofreció un futuro seguro para los zulianos y las zulianas. Nosotros pasamos del puesto número 3 de mayor nivel de incidencia delictiva vamos hasta el número 8 y seguimos reduciendo nosotros los índices delictivos, todavía tenemos dificultades, pero en el Zulia, nosotros lo calificamos de esta manera, había una mutilación de las capacidades propias del Estado para resolver sus problemas, entre ellos el tema de la seguridad. ¿Y qué ha pasado este año? Bueno, ha pasado que nos hemos venido equipando, que nos hemos venido preparando, articulando y conectando todas las fuerzas para combatir la inseguridad. Finalmente, y a propósito de esta temporada decembrina, viene un nuevo evento electoral donde van a ser elegidos los concejales. ¿Cómo se está articulando el Estado Zulia? ¿Cómo se está articulando el PSUV toda vez que para este mes de diciembre no solamente se esperan las elecciones, sino también una alianza perfecta con otras fuerzas revolucionarias, UPV, Tupamaro, Partido Comunista? ¿Cómo están trabajando aquí en el Zulia para presentar una sola cara de mirar estas elecciones? Mira, muy bien, tú sabes que venimos una seguidilla de victorias, que arrancó en este Estado con la Asamblea Nacional Constituyente, luego tuvimos la dificultad en octubre que fue enmendada con la victoria por toda la línea el compañero Omar Prieto, sacando más votos que cualquier gobernador en cualquier momento histórico en el Zulia. Y luego, por supuesto, las alcaldías, 19 de 21 alcaldías, y luego la victoria del presidente Nicolás Maduro. Ahora nosotros, bueno, tenemos un nuevo vicepresidente del partido para la región zuliana, el propio gobernador Omar Prieto, jefe político del partido. En las alcaldías también viene dándose un trabajo importantísimo. Y ahora, bueno, perfilado hacia el 9 de diciembre, hemos venido haciendo un trabajo de alianza y de articulación con toda la fuerza. En el caso concreto de Maracaibo, puedo presentarlo, nuestros 26 candidatos recogen la representación indígena con el partido CONIBE, recogen las alianzas, hay dos candidatos de las alianzas, y recoge, por supuesto, también una cantidad importante de jóvenes y de mujeres que militan en nuestro partido, que nos va a enrumbar a una victoria bien bonita y además necesaria. Recordar que yo gobierno, en el caso de Maracaibo, con una cámara opositora, casi en su totalidad, y entonces es una cosa muy difícil y muy compleja poder garantizar que las cosas que requiere la ciudad para resolver sus problemas, la cámara forme parte de eso, porque se bloquea, entorpece cualquier gestión y por eso es necesario que el pueblo maracaibero nos acompañe el día 9 de diciembre para tener una cámara municipal que responda a los nuevos tiempos que requiere la ciudad. Creo que, sin temor a equivocarme, mucha de la gente que está en este momento sintonizando televisión y que pasó por el Canal 8, o estaba en el Canal 8, se quedó sorprendido con esta imagen tan bella del puente sobre el lago de Maracaibo. Quisiera que desde este sitio tan emblemático, tan significativo de la sulianidad, usted le diera un mensaje a todo el pueblo venezolano, a los maracuchos, los sucrenses, los bolivarenses, los apureños, los caraqueños. ¿Qué le dice Willy Casanova? Pero mira, este es el país de las oportunidades, este es el país de las cosas hermosas, este es el país que concentra tanto la riqueza natural como una población hermosa y bella, pero también unas bellezas naturales que son de otro mundo. Venezuela, hay que apostar siempre a Venezuela, hay que apostar a echarla para adelante, hay que juntarnos todos, Bolívar lo decía, es posible lograr la unidad en nuestra propia diversidad, y en eso creemos nosotros, unidad de los buenos, unidad de los patriotas, unidad de los que queremos profundamente a Venezuela y lo tenemos como plan A y plan B. Aquí en Maracaibo estamos haciendo cosas buenas, de conjunto con nuestro gobernador en el sulia, para que desde aquí nazca la patria. Bien, ustedes lo escucharon, Willy Casanova en exclusiva para nuestro programa 360, desde las riberas del lago de Maracaibo y esta belleza que es el puente general en jefe Rafael Urdaneta. De esta forma vamos a una pausa en nuestro programa, pero usted que nos está sintonizando a esta hora, no cambie de canal, que al regreso vamos a continuar con mucho más. No se vayan, ya venimos.